Qué tal mi gente de YouTube, cómo están? El día de hoy les traigo lo que es Se construye un PC que se alimenta De energías que crean más salgas La tecnología No nos deja de sorprendernos Y sin duda, el futuro no es Como nos los pinta Y es que a raíz de un nuevo proyecto Más que interesante Se creó un sistema Un PC que mediante una célula Fotovoltaica biológica Consigue crear Energías gracias a unas algas Y con ello ser un sistema Autosostenible en el tiempo E independiente Así es, el primer PC Y procesador Alimentado por energía que crea Un organismo vivo Como son las citadas algas Por si no eres Consciente todavía Déjanos decirte Que la humanidad Se enfrenta a un problema gigante Necesitamos cada vez más Energía El problema es que este Viene de recursos Que son finitos Como tal y además Se extran de su suelo Y contaminan Haciendo que el problema Se agrave El primer paso es Generar energía verde Mediante Las diferentes fuerzas De la naturaleza Acumulando Esa energía En baterías Pero la evolución De esto Ya está en camino Y será Autosostenible El PC Y procesador Que se alimenta De energía De un organismo vivo Como las algas La fotosíntesis Es el proceso químico Por el cual Las plantas Y muchos Seres vivos Usan la energía Del sol Para alimentarse Y generar Su propia energía Con ello Para sus células Pues bien El sistema creado La usa Mediante un algo No tóxico Llamado Cinexiosistis La cual consigue Generar una corriente eléctrica Que interactúa Con electrodos Y aluminio Y con La cual Alimenta El procesador ARM Además Esta nueva especie De PC Es sostenible De por si Solo Gracias Al uso De materiales Comunes Económicos Y reciclables Por lo que Ha creado Un departamento Bioquímica De la universidad De Cambridge Es algo Realmente Impactante El profesor Christopher Howard Lo explicó Muy bien El creciente internet De las cosas Necesita Una cantidad A vez Mayor De energía Y creemos Que tendrá Que provenir De sistemas Que puedan Generar Energía En lugar En lugar De simplemente Almacenarla Como baterías Nuestro dispositivo Nuestro dispositivo Fotosintético Con la que funcionó El sistema Durante un largo Periodo De tiempo Pensábamos Que podría Detenerse Después De unas Pocas semanas Por una pocas semanas Pero siguió Funcionando Esta especie De PC Tuvo un procesador Muy curioso Un ARM Cortex MO Plus En su haber Seguramente El más usado Por el LOT Por lo que Con todo lo dicho Podríamos estar Ante El cambio Más importante En la industria De los chips De la historia Pero ¿Cómo lo hace? Sin alimentación Externa Solo necesita Luz solar El aire En cuestión No necesita Alimentación De ningún tiempo Crea Su propio alimento Gracias A la fotosíntesis Pero lo más Increíble Quizás sea Que en gran parte De este proceso El organismo No necesita Luz solar Es decir Sigue produciendo Energía Durante los periodos Que no dispone De luz Con un mente Por la noche Por lo tanto Se produce energía Casi las 24 horas Del día Debido A que el alga Sigue produciendo La energía Necesaria Para dar corriente Al sistema Por lo tanto Si esto Se consigue Estabilizar Y escalar En producción Al menos Para chips Más básicos Estaríamos Ante los sistemas YPC Alimentados Por alga Con más energía Prácticamente Infinita O al menos De largo plazo La investigación Se comenzó Por el estudio Sobre el uso De las redes Y chips En el futuro Como todo Tiene un límite Se llegó A la conclusión De que no Sería sostenible Las razones De esta afirmación Son determinantes Puesto que Dicho estudio Afirma Que alimentar Trillones De dispositivos Pro LOT Con baterías E iones De litio No es factible Puesto que Se necesitaría Tres veces más De este material Del que se produce Anualmente En todo el mundo Por lo tanto Es posible Que no nos Acerquemos Al borde Del precipicio Tecnológico Puesto Que al igual La economía Nunca puede Escalar En positivo Y frenará O se deslucirá En algún momento Bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado Suscríbete Denle like Para seguir Cercando a mi canal Y nos vemos En el próximo video